Las empresas familiares vuelven a protagonizar las buenas noticias en lo que a economía se refiere. Sigue creciendo, está en zona positiva, 46% de las empresas han mejorado sus cifras de negocio en el segundo semestre de 2015 y siguen pensando que van a mejorar para los próximos semestres. Además de eso, el 27% de las empresas familiares ha aumentado sus plantillas durante el último semestre de 2015. De cara a este 2016, las expectativas son buenas. Los empresarios dicen que ya ha pasado el tiempo de la recuperación y que ahora ya es momento de hablar de crecimiento. Es tiempo de crecer. Y yo le diría a las administraciones que nos tienen que ayudar, tienen que simplificar la regulación, bajar las cargas fiscales y financiar el crecimiento. Es necesario generar una política económica enraizada en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Reivindicaciones en un momento en el que la presión competitiva ha crecido. La debilidad de la demanda sigue estando ahí y a todo eso hay que sumar la coyuntura política nacional. Es que esta inestabilidad política puede generar de forma muy negativa en la evolución de la economía. Yo creo que hay que hacer un llamamiento para todas las fuerzas políticas, para todos los responsables políticos, para que seamos capaces de dotar estabilidad y no perjudicar los logros que se han alcanzado durante estos años con tanto esfuerzo por parte de todos. A pesar de todo, el gobierno calcula que se podrían crear otros 20.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad durante este año. Hay que recordar que el 90% de las empresas murcianas son familiares y que el 70% del empleo de la región depende de ellas. La situación de China, el entendimiento, todo eso lo aprobamos.